Venezuela Celebramos con amor Caqueo Navidad y todos canten adorando al niño Dios Venezuela es un como un niño que no deja de cantar y recibe el Año Nuevo con ganas de celebrar Ya llegó Ya llegó y por toda Venezuela venimos a celebrar Ya llegó Ya llegó Ya llegó, con barranas y con gaitas, la fiesta va a comenzar, ya llegó, ya llegó, se siente que hay alegría y mucha felicidad, ya llegó, ya llegó, saludando al año nuevo con televisión.